ROTACERECERA Estamos aquí en lanzamiento de una cerveza muy especial que se llama Carpe Diem, que es un Bragot y a la vez también Crepeil, como yo entiendo. Estamos con Daniel Moscoso, de Ergo, y con Roberto Pérez, de Hidromiel Lancur. Hola, hola. Está súper interesante esta conversación porque, por lo menos para mí, ha sido el primer lanzamiento en pandemia de una cerveza. Nosotros en Ruta Cerecero tenemos muchos videos de lanzamiento de cervezas, pero ninguno en pandemia. Ah, bueno. Qué bueno que sea el primero en pandemia y que no sea el último. Exactamente. Que haya muchos más también. Pero es la nueva normalidad. Podemos aclarar que estamos solo aquí en este ambiente, así que por eso estamos sin mascarilla y respetando todos los protocolos. Exactamente. No sé quién quiere partir comentando un poco acerca de esta colaboración. Bueno, voy a partir yo contando que esta no es nuestra primera colaboración que hacemos como conjunto con Bodega Ergo y Alcurú. Habíamos antes hecho, no sé si ustedes conocieron o tuvieron la suerte de probar la Mambo Negro, que es el Imperio del Estado, con miel. Y en base a eso nosotros empezamos a ver, es decir, bueno, hacemos nuevamente la Mambo Negro, ya que se está acabando más o menos. Y decíamos, hacemos la Mambo Negro de nuevo, había reírto una ida y vuelta entre el espacio ocioso que tiene también la cervecería de Bodega Ergo. Y fue en la época que estábamos cociendo los mostos de vino, justamente, que a Daniel se le ocurrió la idea de poder decirle, bueno, pero hagamos un Leigh Humphries, un vino dulce. Pero he hecho cervecería, claro. Y bueno, ahí creo que resultó bien. Roberto consiguió los datos para el mosto de Google. Y obviamente la miel también, que tenía que hacer una miel que le pegara a algo que nosotros queríamos que fuera como un Lake Harvest. Así que la miel de naranjo que estamos ocupando le pegó perfecto. Hicimos de base una Old Day, usamos mosto de uva Carmenel y la miel de naranjo. Y quedó este brebaje dulcecito, no excesivamente dulce, pero esconde totalmente los 13 grados que tiene. Hay varias personas que preguntaron abajo hoy, pero ¿seguro tiene 13 grados? Me da miedo tomar una segunda coma, porque nos pasa muy bien, muy bien. Es sí o sí un Bragot de guarda, pero también lo pueden tomar ahora, por eso lo estamos lanzando. Si no, no hubiésemos lanzado algo que no creamos que esté listo para consumir. Pero si lo quieren guardar, también es una buena opción. Podemos contarles un poco más de la receta misma. Como contó Daniel y como dijo, es una base de Old Day, usamos una levadura inglesa justamente. Y mosto de uva Carmenel que conseguimos de la Viña Bouchon, que está en San Javier. Esa es como la región del Bauli prácticamente. Y la miel de naranjo que provenía del sur de Chile, de Frecia. Que eso es como la décima región, si no me quiero. De Frecia hacia la costa de la décima región. Bueno, con esos ingredientes nació esta cerveza, que se lo imaginó como una especie de vino Lake Harvest. Pero obviamente esta también tiene algo de alma de cerveza. Empezamos a darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo, preparando este rebaje, era algo muy parecido a lo que los griegos, los romanos, podrían haber bebido en su tiempo. Porque mezclaban el hidromiel, lo mezclaban con vino, el hidromiel lo mezclaban con cerveza, lo mezclaban con lo que pudieran mezclar en ese tiempo, con todo lo que pillaron. Entonces, obviamente los griegos, los romanos, tienen que haber producido un licor muy similar a este. Y nosotros quisimos interpretar lo que ellos podían haber bebido en ese tiempo, que era una mezcla de vino, cerveza e hidromiel. Así es como lo hace también la etiqueta que está acá en la botella, que proviene de un mosaico, un mosaico que podría ser uno de los primeros memes de la historia. Ah, es un mosaico que existe entonces, es histórico. Sí, es histórico. Se han encontrado varios mosaicos con la misma temática, que es muy entretenido, por eso digo que es como un meme, porque es un esqueleto que está tomando vino, en este caso está tomando vino y tiene una ánfora de vino al lado y está sentado al lado de una hogaza de pan. Entonces, es muy histórico porque se han encontrado en Pompeya, en Grecia y en varios lados. Este particularmente estaba en Turquía, este mosaico, lo encontraron ahí. Y la mayoría tenían frases así como decían, como se le podía traducir en «Sé feliz y disfruta la vida». Los primeros euros. Nosotros dijimos «Pega, perfecto». Y por eso es nombre también, «Carte bien», hay que disfrutar la vida. Y un mensaje muy importante, ¿no? Todo esto de pandemia es que realmente estamos tan encerrados, que se yo. Igual ya se está viendo que se está liberando un poco el tema, menos mal, vamos bien. Pero con o sin pandemia igual siempre hay que disfrutar la vida. Pero igual, bueno, se ve como una tendencia en general del tema de la pandemia, que no sé si vamos probablemente a pasar un tiempo, no sé, pues en fase 1, fase 2, fase 3, después quizás volver a fase 2, fase 1. Así que va a ser como bien, claro. No sé si eso de alguna forma le ha impactado a usted en general en la pandemia, o si han podido seguir, no sé, produciendo cerveza o lo que sea, digamos, miel. O sea, para hablar un poco cortamente, porque a Jorge Daniel ahí se puede explayar un poco más, porque él produce muchos malditos, yo produjo 60 litros de hidromiel, pero en el caso mío fue súper bueno este tema de la pandemia porque vendí mucho. O sea, la gente estaba encerrada y quería probar cosas nuevas. Algunas empezó a conocer hidromiel, empezaron a pedir, se tomó mucho hidromiel. Yo vendí mucho más que antes de la pandemia, vendí mucho más. Yo creo que el triple era lo mejor de lo que vendía antes. Entonces, para mí, personalmente, fue muy bueno el tema de la pandemia, porque se conoció un poco más el tema del ambiente de hidromiel. Pero yo he escuchado de cervecerías que ha sido como una montaña rusa. Algunas que le he ido muy bien, otras que le he ido muy mal, otras que han cerrado, otras que se han hecho millonarios. Ha sido como bastante ecléptico en ese sentido del mundo de la cervecería. En el caso mío, como vuelvo a reiterar, ha sido muy bueno. Se conoció mucho el hidromiel y he vendido un montón. En mi caso, no son tan buenas noticias. Porque igual los modelos de negocio que tenía en el Turbo, el mío es mucho más de los bares vender en barriles. Entonces, si los bares están cerrados, no se venden mucho. Menos mal que igual ya tenía planeado sacar botellas, y si o si botellas especiales como esta, entre otras. Entonces, no estaba completamente en cero como tal de los otros, pero igual me faltaba un empujón para partir y vender más botellas. Y justo también se dio de que ya tenía que sacar desde el año pasado varias cervezas que tenía en barrica hace tiempo. Entonces, he empezado a sacarlo. Sigue siendo insuficiente para el negocio, pero lo bueno es que sí, hay más gente que está metida, por ejemplo, en la red, les interesa conocer un poco más de ya sea cervezas o hidromieles o las mezclas que hacemos con Roberto. Tienen los tiempos y tienen el espacio para estar probando. Eso ha sido súper bueno. Y ahora también me ha preocupado más en sacarlo de distintos diseños, por ejemplo. Eso igual ha sido positivo para no ver tantas cosas negativas dentro de toda esta pandemia. Pero ahí, dándole fuerte y espero que ya se termine esto de la pandemia maldita. Sí, yo igual creo que es interesante el fenómeno, como tú mencionaste. Al parecer, a algunos la han beneficiado, a otros la han perjudicado. Pero también está la tendencia al tema de las latas, por ejemplo, que se aceleró mucho el tema de las latas. Y, por ejemplo, yo personalmente, el tema Ergo, que sigue con botellas, yo nunca he visto una cerveza Ergo en lata. Yo personalmente me parece bien, algo positivo porque para mí una botella, o sea, creo que lo que va a pasar en el futuro es que cerveza quizás como más, entre comillas, como más especial, más compleja quizás va a ser como botella y lata quizás va a ser como algo más masivo, aunque probablemente igual las cervecerías van a jugar un poco en formato, en cuanto. Pero en general, claro, yo creo que la pandemia trajo sus cosas negativas, pero también algunas cosas positivas, como el tema de las latas, que igual es un formato quizás más conveniente para alguna cervecería. Sí, pues justamente. Como tú lo dices, sí, hay cerveza especial, hidromieles especiales. Yo hay hidromieles que voy a seguir sacando en botella, pero tengo también la suerte de haber sacado el primer hidromiel en lata, que fue muy cool, fue la primera hidromiel que salió en lata y que voy a seguir sacando hidromieles en lata, pero desde mi punto de vista son hidromieles que son un poco más bebestibles, más ligeras, más rápidas de consumir, hidromieles que no son de guardo, por ejemplo, como otras hidromieles que sí necesitan un añejamiento en botella, porque a lo mejor tú lo puedes guardar, pero la idea de la lata es que se consuma lo más fresca posible. Entonces, siempre voy a estar diversificando el envase del hidromiel, o el brago, o el sal, o lo que sea, en base a lo que va a contener el recipiente, por decirlo así. Entonces, las latas para mí van a seguir saliendo desde el purú, con hidromieles más bebestibles, más ligeras, menos alcohol, más rápidas de beber, más fresquitas, y van a haber botellas siempre, las que se van a dejar con corcho, con corcho lata, con tapas de metal, van a seguir, van a seguir, la cosa es que, como dices tú, está como cosas muy buenas, cosas muy malas, yo creo que apuró el tema de la salida de la lata de muchas cervecerías, que es muy bueno el encuentro, porque se mantiene más fresca la cerveza, pero también los cerveceros o hidromieles tienen que aprender a identificar qué cosas van a meter, en qué formato, yo creo que eso es lo que nos falta un poquito, siendo como por crecer como industria, pero se va a ir dando con el tiempo, ojalá que todos sigamos la tendencia de la lata, pero que no perdamos el foco de la botella también, para cuando sea requerido. De ahí, bueno, le doy una pregunta para ti, Daniel, acerca, por ejemplo, yo he visto, bueno, la primera Crepeil, por lo menos que yo que probé, me parece muy interesante que la Crepeil, al parecer, como que se empezaron a masificar, yo he visto muchas Crepeil que se han hecho de otras cervecerías, por ejemplo, no sé, Boda, se llama Crepeil, hay una cervecería que se llamaba Antinormal, que antes se llamaba Trinidad de la Hombre, no me acuerdo, Durges, y así, bueno, que han salido, entonces, ¿cómo que sientes tú de ver que a lo mejor el bichito de la Crepeil está como masificándose, quizás, no sé? Yo, me siento súper contento de que haya florecido el tema de las Crepeil, todavía hay muchas cosas que ver, porque, por ejemplo, uno puede ocupar prácticamente cualquier tipo de cerveza, la seda, ahí le va a dar, no solamente el mosto de uva, sino que también puedes ocupar la uva entera, la uva como pasa, el brujo de la uva, y en distintas partes del proceso, entonces, todavía hay mucho que cubrir ahí, también ver qué combinaciones quedan bien, y cuáles no valen la pena de jugar, de experimentar con eso. Pero ha sido muy bueno, como dijiste, hay varias cervecerías que están empezando a hacer Crepeil, por ejemplo, este año Perro Negro, Calle de Concepción, también, ya sacó BOSP, Coda, como decías tú, el Fucking Project, también, hizo una cerveza muy buena, hasta pronto, sigue haciendo colaborativa, por ejemplo, con Intrínseca, también con Tercer Ciclo, que es el ex Knockout, así que eso está súper entretenido, súper bueno, lo encuentro yo, Mova también está haciendo Crepeil, Roberto también, pero es que... Bueno, esta se supone que también es Crepeil, ¿no? Sí, pero vienen dos encaminos que son Crepeil, una que es una Crepeil con base Crepeil, y con Sauvignon Blanc, y la otra es una Brownie con Cabernet Sauvignon, así que también, apoyo, apoyo absolutamente el hecho de que acá en Chile, debería crecer mucho más la Crepeil, porque hay mucho vínculo con el mundo del vino, siempre, pero no quería interrumpir... No, no, está bien, está bien, sí, es justamente eso, ahí ya se tiró la sorpresita de Ampulu, que se vieron ahí esas cervezas, yo no quería decir nada, porque no sabía qué tan secreto era. No, se vienen, se vienen, en las próximas semanas se vienen muchas novedades, se vienen cinco experimentos. Sí, esos son los que nos gustan acá en Rosa Cerecera, y bueno, si pueden ver ahí la primicia... Sí, sí, absolutamente, solo estoy esperando la etiqueta, así que, apenas esté la etiqueta, ahí nos ponemos en contacto y podemos hacer un lanzamiento, y quiero hablar también, a ver si se puede hacer un lanzamiento de algún locatario, sea este u otro, porque la idea, si bien este tema de la pandemia ha sido muy heavy, ¿no es cierto?, para todos los consumidores, y sobre todo para los locatarios, yo creo que hay que empezar ya a perder el miedo en este tema, ya vemos muchos que ya estamos vacunados, que tiene que empezar a volver un poco la normalidad, de hecho, el día de mañana, o el día de la madrugada, no sé cómo decirlo, pero el día de mañana cambia la regla del juego, o sea, ya va, este espacio de acá va hasta el día de mañana. ¿Cuál es el cambio ahí? Pues se puede tener gente dentro del local, que estén con la... Día jueves, fase 3, ¿no es así? Para las personas que tienen las dos vacunas pueden estar acá, adentro de los locales, ¿no es cierto?, los que no van a tener que estar afuera de los locales, pero eso significa que ya va a haber más aforo dentro de los locales, o sea, va a haber mayor consumo, vamos a poder disfrutar también los consumidores, entonces, la idea es que podamos hacer todos estos lanzamientos ahora, que se vienen toda esta ola de aperturas de locales, que la gente va a poder salir a disfrutar y a probar también todos estos manjales. No, por supuesto, o sea, igual yo creo que es como súper interesante el experimento de haber pasado, no sé, por este año y medio, o sea, como tú dices, vamos a ver cómo es la apertura, y todo lo que pasó en este tiempo, por lo que he visto yo, por un lado, claro, está todo el tema de las latas, y también de alguna forma creo yo, porque he visto el gusto de los consumidores, igual como tú dices yo, como refinando un poco más, con todas las cervezas que se han lanzado, con todos los tiros que hay, cosas nuevas que hay, pero realmente igual es un consumidor quizás distinto al que había, no sé, por un año y medio atrás. No es lo mismo la cerveza quizás que se consumía en un año y medio atrás que ahora, también a lo mejor porque la gente ha tenido quizás, puede ser, es como una especulación, quizás más recursos para gastar en, quizás cervezas un poco más especializadas, ¿cachai? Es que es obvio, porque si tú vas a un local como este o cualquier otro, vas y tomas un par de tragos, comes algo, pagas la cuenta, no va a ser lo mismo que tú gastas si compras esa misma plata en cerveza y la consumes en tu casa, va a consumir el doble o el triple, por ese mismo dinero, si es verdad, lo que pasa es que uno paga por la comodidad y el disfrute de salir, ¿cierto? Pero si tú consumes ese dinero en tu casa, vas a consumir mucho más de lo que, en cerveza me refiero, de lo que estás pagando en un local, entonces eso es lo que pasó, que la gente empezó, dijo, escucha ya, yo no sé, puedo decir cualquier cosa, me gastaba mensualmente 60 mil pesos en una salida a un bar, y se dio cuenta que dijo, ya, compré 30 locas de cerveza y eran muchas cervezas, claro, entonces por la mitad de la plata ya compré muchas cervezas, entonces después compráis cervezas mucho más caras, y a lo mejor más especializadas, y más especializadas, además que en el mismo tiempo de la pandemia, se siguieron haciendo como catas online, esa es la cual es que la gente también podía participar, comprarse también, o sea, es especializada, y probarla en su caso, claro, la gente tuvo más como plata para probar cosas distintas que a lo mejor no hubiera probado, ese es un fondo muy bueno. Y aparte yo creo que hay otro factor igual, cuando uno va con más gente, es como para ir a los demás, o a los amigos, yo creo que ahí lo que estás tomando pasa un poco más a segundo plano, claro, que ahí puede ser, incluso puede ser cualquier cerveza o jugo, claro, pero hasta hacer cervezas comerciales. Pero si estás en la casa, si vas a tomar como por tomar, mejor tomar algo que sea interesante, algo nuevo, algo que uno puede decir como, ah, es una exquisitez, no lo voy a comprar todos los días, pero bueno, estoy aquí en casa solo, en vez de tomarme tres de las otras cervezas, me tomo una especial, y ahí lo puede hacer, aparte que también están haciendo varias cervecerías, lives, con los lanzamientos de la misma cerveza, que ahí uno entiende más, qué es lo que hay detrás de eso, y están, no sé, 50 personas conectadas, que antes no podían haber 50 personas en el bar interesados en ese lanzamiento, y menos si es que unos son del Brenna, otros de la Serena, otros de la Quinta Región, etc. Entonces, eso igual ha sido una de esas cosas positivas de la pandemia, yo creo, gracias al Internet, que más gente se ha podido juntar de algo. Sí, o sea, por lo mismo yo mencioné, como antes y después, o sea, antes de la pandemia, por ejemplo, todo el tema del Internet del Delivery, por ejemplo, el mismo yo, bueno, tengo ahorita mi carro de compra, por ejemplo, en Ergo, en el sitio web de Ergo, que hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, no había sitio web de Ergo, se pedía como por WhatsApp, o parece que por Instagram, ¿no? Por Instagram se pide, por Instagram. Todavía Ergo está por Instagram, todavía por Instagram, ¿por qué? Pero a lo mejor pronto puede estar en el sitio web. El tal cabo de compra está casi armado, hemos tenido algunas dificultades técnicas con los programadores, más que nada, pero está listo eso hace un año atrás y todavía no funciona, todo sigue por Instagram y yo feliz por Instagram, no tengo ningún problema en seguir. Claro, que de repente cuando son como pedidos sobre especiales, igual pueden seguir así, especializados. Sí, además que lo que es hidromiel, tampoco existía una gama tan amplia, tampoco, no sé. Pero ahora, en este momento, va a salir un portafolio más o menos potente y muy grande, entonces ahí yo creo que se va a hacer necesario un carro de compra justamente para poder bancar todos estos pedidos. Pero, ojalá que sean lo antes posible. Mientras, sigue el Instagram activo, sigue el Instagram activo para que haga sus pedidos. Pero, vamos a estar avisando cuando ya esté disponible el carro de compra y la página online, cuando ya esté operativo. Bueno, entonces, ha estado súper interesante la conversación acá con Hidromiel Alcuro y también Cervezas Ergo, o no sé cómo se llaman, Cervezas Ergo, no sé, Cervezas Ergo, no sé, Cervezas Ergo, que conecta el lanzamiento de la Cerveza Colorativa, Brago y Crevail como un híbrido súper interesante, de 13 grava alcohol. Daniel, veo que tú tenías casi nada, vamos a ver este un horario, porque tengo más sed, parece. No sé, algunas palabras al cierre, Roberto. Me parece genial que sigan la Ruta de Cerveceras, ha sido genial todo este tiempo, casi estos 10 años que ya va a cumplir, de poder ver sus videos, sus intervenciones, sus viajes por el mundo también. Ha sido maravilloso conocer otra cervecería a través de Ruta de Cerveceras, etc. Y bueno, como Alcurú, yo quiero dejarlo invitado, que sigan el Instagram de Alcurú, que hagan sus pedidos por ahí, que prueben nuestros experimentos o experimentos que estamos sacando, así que desde ya los dejo invitados, porque realmente invitados a que puedan probar nuestras cosas, hagan los pedidos en el Instagram y que nos escriban también, que sea participativo, que nos cuenten, que suban sus fotos cuando estén tomando también hidromiel o bravo, y así podamos crear un vínculo también, que no sea solo de negocio, sino que también sea como una especie de amistad que tenemos entre los que nos gusta beber estos fermentados. Salud. Salud. Sí, salud. No sé, Daniel, ¿algunas palabras al cierre, para terminar? Muchas gracias a UNTAP que nos permitió hacer este lanzamiento, que nos prestó también aquí el segundo piso para hacer la entrevista, así podíamos estar solo sin mascarilla para que se entienda algo de lo que hablamos. Y también gracias a ti, Ricardo, por la entrevista. Salud. 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 Maravilloso. Salud. Nos vemos en el próximo video de Facilecero.com. ¡Adiós!